Hemos dejado el siglo XIX, hacemos un salto hacia adelante y nos plantamos ya en el siglo XXI. Esto va rápido. Ana es una persona que ya de pequeñita, cuando iba al campo, los padres tenían que volver porque le salía un zarpullido, una tos, una alergia, todo lo que es verde tiene alergia, no puede ver el trigo ni en pintura. Ella vive en Manhattan, un apartamento 30 metros cuadrados, en el piso 150 y es muy estudiosa y muy hábil en el tema de análisis fundamental de las materias primas. Y por lo que sea, estudiando esta materia prima, el trigo, por lo que sea, ella cree que el trigo subirá. Tiene una expectativa fuerte de un alza en el precio del trigo en el próximo futuro inmediato. ¿Qué hace Ana entonces? Bueno, Ana, que ya conoce el mercado de futuros, Ana, que es una especuladora, no es como Mario o o como Rocío, no tiene ningún interés en comprar ni en vender trigo en la realidad, pero sí cree que el trigo subirá y quiere aprovecharse de esta expectativa alcista del trigo. ¿Qué hace entonces Ana? Pues ya veréis que Ana va a hacer una orden en el mercado de futuros. Y ella coge el teléfono, llama al bróker del mercado de futuros, a su bróker habitual, porque utiliza el mercado de forma habitual especulando en futuro sobre trigo y le da la siguiente orden. Cómprame 10 futuros sobre trigo vencimiento junio. Y el bróker le dice, pues mira, esto está a un dólar 10, sobre un dólar 10, dólar 11, y pues oye, por lo mejor. Hecho, le dice, ya has comprado, hecho, has comprado 10 futuros sobre trigo vencimiento junio a un dólar 10 el kilo. Ahora vamos a entender esta operación, que no es trivial. Ella ha comprado 10 futuros sobre trigo vencimiento junio y ha conseguido el precio de un dólar 10 el kilo. Si ella ha comprado esto, es que alguien, ¿qué? Alguien lo ha vendido, ¿no? Si no, no hay transacción posible. Y esto lo han hecho en, imaginemos, en marzo. ¿Por qué Ana ha hecho esta operación? Porque cree que qué? Que el precio subirá. Hasta aquí, claro. Ella cree que el precio subirá. Pasan unas semanas. Pasan unas semanas. Y estamos el 10 de junio. Quedan 5 días para el vencimiento. Y efectivamente, el precio ha subido. ¿Bien o mal para Ana? Bien. Pero por cierto, ¿dónde ha subido? En el mercado al contado, ¿el precio del trigo dónde ha subido? ¿Aquí? O en el mercado de futuros. Es decir, en estos días, otras personas como Ana y como el que le vendió a Ana, siguen haciendo, abriendo estos compromisos, ¿no? ¿Dónde ha subido el precio del trigo? ¿Aquí? ¿O allá? ¿Subirá aquí y bajará allá? No. ¿Bajará aquí y subirá allá? ¿Subirá allá? ¿Baja aquí? ¿Ha contado? Vale, os haré la pregunta de otra forma. Han pasado unas semanas y Ana estaba de vacaciones, ni se acordaba de esta posición abierta que tenía en este mercado, este compromiso abierto que tenía. Y entonces llega el 10 de junio y dice, ¡ay! Mi posición abierta en el mercado de futuros. A ver cómo está el precio del trigo, ¿no? Y entonces, mira la pantalla, entra en la pantalla de este mercado de futuros y ve que los futuros sobre trigo, vencimiento junio, que la gente sigue comprometiéndose a comprar y vender a junio, sigue comprando y vendiendo futuros, ¿no? Pues ahora la gente lo está haciendo a 1,30. La última transacción, ven la pantalla, que se ha hecho a 1,30 el kilo. O sea, ha habido gente, hoy, el día 10, que se ha comprometido a comprar trigo a 5 días, vista, y gente que se ha comprometido a vender y que han pactado el precio de 1,30, ¿no? Y entonces va a mirar la otra pantalla, la pantalla del mercado al contado. Y este mismo día, mira la pantalla al contado y ve que el precio aquí, en este mercado donde se compra y vende trigo de entrega inmediata, está, pues, a 1. Bueno, podría ser esta situación, esta situación que yo os he puesto, ¿podría ser que el precio aquí estuviera a 1,30 y el precio aquí a 1, sí o no? ¿Sí? Vale, sí, lo acepto. Yo creo que no, pero bueno. Hacedme el favor de contestar esta pregunta. No mintáis. ¿Es la primera vez que estáis entrando en el tema de futuros? Así, de una forma importante, ¿sí o no? ¿Sois novatos en este tema o ya habéis operado con futuros, venga comprando y vendiendo futuros? Seguro, ¿eh? Seguro. O sea, estáis empezando, ¿eh? Sois novatos, ¿no? Vale, vale, lo quería saber. Para la siguiente pregunta. Si esto fuera posible, si realmente vierais que podéis comprar y vender al contado a 1 dólar aquí, y que podéis comprar y vender a 5 días vistas a 1,30 aquí, y en los dos hay contrapartida, o sea, hay volumen y lo podéis hacer, ¿qué haríais? ¿Qué haríais? Comprar aquí y vender allá. Oye, y acabáis de empezar, ¿eh? Y los que están aquí en el mercado el día a día, minuto a minuto, ¿hace rato que lo han visto esto o no? Y si todos compráis aquí, ¿qué hace el precio aquí? Sube. Y si todos vendéis aquí, ¿qué hace el precio aquí? Luego, ¿es posible esto? No, porque entrarían los arbitrajistas. Para explicar los precios de equilibrio en los mercados financieros, se utiliza mucho en los libros el concepto de arbitraje, para entender qué precios están en equilibrio o no. Por ejemplo, Telefónica cotiza en Madrid a 20, y en Nueva York, que durante unas horas cotizan al mismo tiempo, imaginaros que cotizara a 25. ¿Podría ser? Dicho de otra forma, si pudiera ser, ¿qué haríais? Compraríais aquí y venderíais allá. Esto es lo que hacen los arbitrajistas, ¿no? Y no con un desfase de 20 a 25, sino con solo que haya una posibilidad de beneficio, ya lo hacen, ¿no? Compran en un mercado y venden en otro un producto igual, ¿no? Porque no tiene sentido que valgan diferente. Luego, ¿es posible que aquí esté a 1 y aquí está a 1,30? ¿Sí o no? No, porque entrarían los arbitrajistas comprando en este y vendiendo aquí, y producirían en el mercado un reajuste de precios. El efecto del arbitraje es equilibrar precios. ¿Podría ser que allá estuviera a 1,30 y aquí a 1,25? Aquí no lo tenéis tan claro, ¿no? Porque vamos a ver. ¿Hacemos arbitraje? Venga, hacemos arbitraje. Llamo allá y digo, cómprame 1.000 kilos. ¿Me cuestan cuánto? A 1,25, 1.250. ¿No? ¿Sí o no? Y me los dan, porque este mercado se entrega inmediata. Luego, los tengo que tener almacenados durante cinco días, ¿no? Porque al mismo tiempo que compro aquí al contado, en el mismo momento, con el otro teléfono, llamo a este mercado y digo, ¿qué? Vende futuro sobre trigo a junio a 1,30. Luego he comprado a 1,25 y tengo vendido el futuro, el compromiso de venderlo a cinco días. Luego el que me ha comprado, se ha comprometido a comprármelo a 1,30. ¿No? Negocio perfecto. ¿Gano cuánto gano? Si esto solo fuera así, 0,05 por 1.000, ¿no? La diferencia del precio por, era un futuro, por 1.000 kilos. ¿Correcto? Pero aquí hay costes, ¿no? Si los costes de transacción, los costes que llamamos de acarreo, en inglés del cost of carry, todos estos costes, el coste de acarrear, todo esto, es superior a 0,05, ¿lo haríais o no? No. Si es inferior, sí. ¿No? Luego, para que haya arbitraje, tengo que entender el concepto del cost of carry o coste de acarreo. Con lo cual, si yo sé que estos dos precios tienen que estar equilibrados, no iguales, equilibrados, para que no haya arbitraje, ¿qué fórmula me hace que esto me diga que está equilibrado? El precio del futuro, para que no sea posible hacer arbitraje, tendrá que ser igual a qué? Al precio al contado, o precio spot, precio al contado, más que este coste, el coste de acarreo, el cost of carry. Si el coste de acarreo fuera 0,05, esto estaría en equilibrio. Para acabar con el concepto de relación entre los dos mercados. Miradme las manos. Este es el precio al contado, ¿no? Y este es el precio al futuro. Parece que el precio al futuro, que esté un poco por encima del contado, es lo normal. ¿No? ¿Vale? Y el vencimiento está allá. ¿Vale? ¿Qué pasará? Pues que si sube el precio del trigo, ¿dónde sube? ¿En el mercado al contado o el mercado de futuros? ¿En cuál? ¿O en los dos? O sea, ¿Puede ser así? ¿Puede ser así? No. ¿Qué hemos dicho? Que estos dos mercados, ¿cómo tienen que estar los precios siempre? Equilibrados. Luego, si sube el precio del trigo, ¿dónde sube? ¿En el mercado al contado o el mercado de futuros? En los dos. Subirá. Pero a medida que voy acercándome al vencimiento, ¿qué? ¿Qué día el precio en un mercado y en otro son iguales? El día del vencimiento. ¿Por qué? Porque el cost of carry, ¿cuánto es? Cero. Porque el día 15, a las 4 de la tarde, yo compro aquí, ¿no? Y dentro de una hora, hora y media, acabará el mercado aquí. Y la entrega será prácticamente inmediata, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí, claro? Vale. Hasta aquí, hemos visto la primera parte del por qué pueden entrar los especuladores como Ana. Pero la clave está en la segunda parte. ¿Cómo salen de aquí? Sin tener que tocar el trigo, quedarse trigo, entregar trigo, ¿no? Estamos el día 10 del 6 y el precio del trigo ha subido. ¿Dónde? ¿Aquí o aquí? En los dos, ¿no? Ha subido. ¿Bien o mal para Ana? Bien. ¿Y qué decide el día 10 del 6? ¿Qué puede decidir? Me voy. Cierro la posición. En este caso, cerrar la posición es, ¿qué? Vender. ¿No? ¿Hasta aquí, claro? Vendo. Y llama al broker y le dice, véndeme 10 futuros sobre trigo, vencimiento junio. Vende. Y dice, hecho a 1,30. Es decir, hay alguien que qué? Que lo ha comprado. ¿Correcto? ¿Hasta aquí, claro? Ahora centraros en Ana, la que ha comprado y vendido. Olvidaros del que vendió en su momento, en marzo, el contrato, los contratos a Ana y en el que se los ha comprado ahora. ¿Vale? Primero, muy importante, comprar futuros no significa comprar nada. Significa que no compras nada. Te comprometes, abres un compromiso. Pero no compras nada. Y vender futuros, no vendes nada. Estás comprometiéndote a vender algo en una fecha determinada, en un vencimiento. ¿Hasta aquí, de acuerdo? Luego, ¿qué ocurre? Que aquí ella, en marzo, se comprometió a comprar trigo el 15 de junio a un dólar 10. ¿Con quién? Se comprometió. Con la cámara. Imaginaos que soy yo. Y antes del vencimiento, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se ha comprometido a vender ¿a quién? También a mí. ¿No? Lo mismo. ¿El contrato es estándar o no? ¿Los contratos de aquí cuando compró y los de aquí cuando ha vendido son los mismos? ¿O han cambiado la cantidad, la calidad? ¿Ha cambiado lo que hay dentro del contrato? Son los mismos, todos son iguales, son estándar. ¿No? ¿Sí? Luego, si se ha comprometido conmigo a comprar una cantidad con una calidad en un vencimiento exacto, idéntico, de trigo, y también conmigo antes del vencimiento ¿se ha comprometido a vendérmelos? ¿No? Pues oye, un compromiso de compra con otro de venta que son idénticos, ¿qué hacen? se compensan, ¿no? Se anulan mutuamente. Luego, ¿qué hará? Simplemente no habrá trasiego de trigo, ¿habrá trasiego de qué? De dinero. ¿Cuánto ha ganado Ana? 0,20 por 10 contratos por 1.000 kilos. Pero vamos a cambiar la casuística. Imaginaros que el precio del trigo baja. ¿Bien o mal para Ana? Baja. Imaginaros que baja y se pone a 0,98 y quedan 5 días para el vencimiento. ¿Qué hace Ana? ¿Qué puede hacer? ¿Prorrogar el vencimiento? ¿Se puede hacer? Sí. Lo que ella dice prorrogar es lo que le llamaremos un roll over. Cerrará este contrato y abrirá ¿cuál? Cerrará este y abrirá a 15 del 9. ¿Vale? Puedo hacer lo que se llama un roll over. Cerrar el contrato perderá y abre el siguiente ¿no? A ver si gana y seguirá bajando y entonces que iremos haciendo rollover hasta que me quede sin dinero ¿no? Podría ser. Pero vamos al problema que tiene ahora. ¿Qué hace? ¿Cierra el contrato o espera un día más? Ella cree que subirá. Ella cree que subirá. Va, pasamos un día más. Venga, el 11 del 6 esto está a 0,97. ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? ¿Qué hacemos? Va, esperamos un día más. Día 12 del 6 0,95. ¿Yo sabes que le aconsejaría? Cierra y acepta la pérdida. ¿No? Lo que os quiero decir que aunque esté perdiendo le aconsejáis que llegue a vencimiento. Acordaros, ¿eh? De su perfil. ¿Le aconsejáis? Pues no. Llega a vencimiento y que se los quede y que los guarde en el lavabo de su casa que luego subirá. ¿Sí? Acordaros que solo ver trigo se muere, ¿eh? Oye, esto pasa mucho en la vida. Hay que hacer... Ha perdido y ¿qué hace? Lo mismo. Vende porque no quiere ver el trigo ni en pintura y acepta la pérdida y en este caso en vez de cobrar ¿qué ha hecho? Paga. El 95-98% no llegan a vencimiento. No dan lugar a una entrega física real del bien subyacente. pero este 3, 4, 5% que llega a vencimiento, los que llegan han de cumplir. Si llegan 132 contratos vendedores abiertos llegan 132 compradores. Esto cuadra porque esto siempre es ¿no? Número par. Esto es las transacciones al final los que llegan al final todo esto cuadra. Luego, si usted llega de cumplir. hasta aquí hemos llegado a un primer estadio de la entrada en los conceptos de futuros. Ahora pasamos a un estado superior porque hasta aquí yo he utilizado tres trucos. Primer truco pedagógico. Primer truco os he hablado siempre de futuros sobre commodities. Es decir futuros donde el bien subyacente es una materia prima el trigo pero llegaremos a hablar de futuros sobre IBEX es decir un futuro con un subyacente que no existe porque si yo llego al vencimiento y tengo que entregar IBEX ¿dónde voy? ¿al corte inglés? Oiga un kilo de IBEX en oportunidades te dirán hoy. Esto está fácil. ¿No? No existe. Luego llegaremos a un vencimiento y no tendremos nada que entregar porque veremos que hay futuros donde el bien subyacente no existe. Ningún problema. Ya lo veréis. Más fácil todavía. Segundo truco. Os he puesto un ejemplo de especulación pero estos productos tienen sentido y se justifican por su capacidad por su capacidad de cobertura de riesgos. Luego hemos visto la especulación pero tengo que llegar a la cobertura y tenéis que entender la cobertura con futuros financieros. ¿De acuerdo? ¿Pero qué ocurre? Que es mejor empezar con la especulación porque todos llevamos un especulador dentro y es fácil de sentirnos identificados. Porque la operativa de alguien que hace cobertura o alguien que hace especulación creéis que es diferente. La operativa es la misma. Tú cuando compras y vendes futuros no sabes si el que te está comprando o vendiendo está haciendo especulación o está haciendo una cobertura de riesgos. Luego la operativa es la misma. Pero os tengo que explicar cómo se utilizan los futuros como cobertura de riesgos. Tercer truco. Os he puesto un ejemplo de compra de futuros y os tengo que introducir en el concepto de venta de futuros. Ella se comprometía a comprar porque creía que el precio del trigo ¿qué? Subiría. Por eso compró futuros. ¿Vale? Esto se le llama la posición larga. Comprar futuros no es comprar nada. Por eso más que decir que compro futuros digo que ha abierto una posición larga. Y los que venden futuros diremos que han abierto una posición ¿qué? Corta. Estos tres trucos que he hecho ahora en este siguiente estadio los tengo que ir eliminando. ¿De acuerdo? Y voy a empezar por el último. Voy a empezar con la posición corta. Voy a coger el mismo ejemplo. Ana en su piso de Manhattan con sus ordenadores de repente ella cree que el trigo bajará de precio. Si Ana cree que el trigo bajará de precio ¿qué hace en futuro sobre trigo? ¿Compra o vende? Vende futuro sobre trigo. ¿Algún problema? No tiene trigo. Esto es lo primero que se nos ocurre. Es curioso la vida. La compra de futuros la habéis visto más o menos sin problemas. Nadie se le ocurrió decir ¿y si no tiene dinero? Os sentís identificados. ¿Qué más da? Ahora vendo futuros. Oye ¿cómo me puedo comprometer a vender trigo si no tengo trigo? Bueno oye y vosotros sois latinos en la universidad de Linköping en Suecia tuve que dar un seminario de futuros opciones y en este mismo momento en esta fase de la explicación los suecos se plantaron y uno levantó la mano y me dijo mira Javier en España no sé pero en Suecia no se puede vender lo que no se tiene y punto. Bueno estaba boicoteado ¿no? Bueno entonces le saqué el siguiente ejemplo les dije mirad os voy a vender algo que no tengo y voy a ganar dinero con ello y los suecos mmm Primer tema ¿por qué la compra de futuros más o menos se entiende mejor que la venta que la venta de futuros que acabamos de empezar y ya empezáis pero si no tiene trigo y con estas ya os digo y vosotros sois latinos vender algo que no se tiene bueno es más hay ejemplos prácticos que podemos poner ¿no? imaginaos los suecos ¿no? pero tanto los suecos como nosotros tenemos un problema que es que no tenemos clara la fórmula básica de toda la carrera de empresariales toda la carrera de empresariales se basa en una fórmula básica desarrollada salen todas las asignaturas que el beneficio es igual a vender caro y comprar barato yo creo que la tenéis la mitad clara la tenéis muy clara cuando primero compráis y segundo vendéis la tenéis clarísima pero cuando os digo que primero vendo y segundo compro hay algo en vuestro cerebro un corto de cacera y pregunta a la fórmula que es una fórmula matemática números tontos no piensan ¿le importa que primero hagas una cosa y luego otra? no lo que le importa es que esto la venta sea mayor que la compra esto sí le importa si no hay pérdidas y les digo a los suecos ellos hacían un último curso en Suecia y venían a hacer el último año del máster en Barcelona imaginaros esto era en septiembre y les digo en septiembre del año que viene vendréis a Barcelona ¿no? pues os vendo un piso os vendo 100 metros cuadrados en el ensanche de Barcelona cuando vengáis ahora pactamos cuando vengáis os daré las llaves y me pagáis ¿vale? y les digo 100 metros cuadrados en el ensanche de Barcelona por ejemplo a vamos a poner 500.000 euros ¿vale? a ver los suecos son suecos pero no son tontos vosotros si os digo que os vendo 100 metros cuadrados en el centro de Estambul a 500.000 euros decís ah pues está bien si o que hacéis os informáis en el mercado al contado llamáis a Estambul y preguntáis oye y os digo ah sí los suecos también llamaron a Barcelona oye en el mercado al contado en la vanguardia en los diarios en en fin los apis ¿a qué precio están los 100 metros cuadrados en el ensanche de Barcelona? pues mire sobre 500.000 y entonces me dicen ah vale Javier perfecto ¿eh? ¿qué precio de aquí y el de aquí están equilibrados hemos dicho? ¿es lógico ¿no? bueno y me dicen vale firmamos y perfecto ¿no? yo me voy a Barcelona vuelvo primera pregunta ¿por qué he vendido 100 metros cuadrados por cierto que no tengo? yo no los tengo ¿algún problema? yo los tengo que tener ¿cuándo? el año que viene ¿cuándo vengan? ¿por qué he vendido 100 metros cuadrados por 500.000 euros y he firmado el contrato y dentro de un año cuando vengan mi compromiso es que les daré el piso las llaves y ellos me darán los 500.000 euros ¿por qué lo he hecho? porque creo que el precio ¿qué? bajará yo sé que cuando un precio yo tengo la expectativa de que subirá ¿qué hago hoy? ¿qué hago hoy? compro ¿y qué hago en el futuro? vendo ¿no? ¿sí o no? pero si yo creo que el precio hoy está aquí y yo creo que bajará ¿no? ¿qué hago hoy? vendo ¿y qué haré luego? sobre todo en los mercados tened siempre esto presente la cosa está en vender alto y comprar bajo no os confundáis ¿me es igual cuando? lo que sí es importante es que si algo está caro vendo y si algo está barato compro bueno vuelvo a Barcelona acabo las clases en Suecia vuelvo a Barcelona y empiezo a mirar los precios inmobiliarios esto era en septiembre en octubre empiezo a mirar y los precios veo que están sobre 510.000 520.000 530.000 subiendo ¿bien o mal? mal mal noviembre 540.000 diciembre 550.000 ¿bien o mal? tengo dos posibilidades una cierro la posición es decir ¿qué? ¿qué hago? compro y oye he perdido 60.000 ¿no? porque compraré a 560 vendrán los suecos y se lo tendré que entregar a 500 oye acepto la pérdida pierdo pero vuelvo a engordar a ver si la familia me vuelve a aceptar en fin ¿no? o segunda posibilidad aguanto la posibilidad que la condición humana me dice que haré ¿qué? la segunda 570.000 580.000 marzo abril ¿bien o mal? mal 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 pero entonces en abril viene la crisis inmobiliaria que siempre viene de golpe y empieza a haber cosas a 540.000 530.000 mayo junio junio 500.000 500.000 tengo dos posibilidades cierro la posición compro por 500.000 me olvido de este año horrible que he tenido y oye ya está lo comido por lo servido y aire o ahora que el mercado va a mi favor aguanto la posición ¿no? junio 500.000 495.000 500.000 510.000 520.000 oh ¿bien o mal? porque esto es lo que pasa el futuro como decía Paul Valería no es lo que era nadie sabe qué pasará pero no no falsa alarma 490.000 julio 470 450 y a finales de julio ya encuentro pisos a 450.000 ¿bien o mal? queda todavía un mes y medio para septiembre para el vencimiento tengo dos posibilidades hasta el final o ¿qué? cierro cierro ¿qué significa que cierro posición? mira ¿qué hago ahora? ¿eh? porque tenemos en la cabeza que lo último es vender no cerrar posición ahora ¿qué significa? ya vendí luego ¿ahora que tengo que hacer? comprar y compro 100 metros cuadrados a 450.000 euros ¿no? con lo cual ¿he ganado cuánto? beneficio 50.000 ¿no? ¿sí? pregunta ¿vendí algo que no tenía? sí ¿cuánto más bajaba más ganaba? al final ¿he ganado? ¿algún problema? bueno uno este ejemplo me salvó aquella clase pude continuar porque pedagógicamente pues bueno no está mal pero en la realidad es un desastre ¿no? porque llegan los suecos les doy las llaves ¿no? me dan los 500.000 perfecto y al cabo de una hora me llaman y dicen oye Javier hay poca luz en este piso ya me dirás ¿es un sótano? oye ¿y esto es el ensanche? hay gente hombre es casi el barrio chino pero ensanche ¿qué problema hay que no tenemos en el mercado de futuros? ¿que el bien subyacente en este caso los metros cuadrados son estandarizables? no ¿esto pasa si me ha comprado trigo o he vendido trigo o petróleo o acciones? no porque el subyacente es estandarizable ¿de acuerdo? ¿hasta aquí claro? pregunta ¿no tenéis todavía conocimientos del futuro sobre IBEX ¿eh que no? pero si las cosas están claras tenéis que poder responder bien a esta pregunta si yo creo que el IBEX en las próximas semanas meses bajará ¿qué hago hoy en el mercado de futuros sobre IBEX? ¿compro o vendo? yo creo que bajará yo creo que bajará hoy está aquí y creo que bajará ¿qué hago hoy? ¿vendo futuros o compro futuros? ¿vendo futuros sobre IBEX ¿tenéis IBEX? no ¿y qué? además si no existe el IBEX o sea ya dos problemas en uno tranquilos el concepto que tenéis que tener es si yo creo que algo subirá como especulador ¿qué hago? compro futuro sobre este algo y si creo que algo bajará ¿qué hago en futuros? ¿lo vendo? ¿es importante que lo tenga o no? no yo creo que el oro bajará ¿qué hago en futuro sobre oro? hoy ¿de acuerdo? los que creen que el petróleo ha llegado al máximo en 140 dólares 140 dólares el barril uy esto ya está ¿qué hacen hoy si están convencidos de que esto vuelve a los 100 dólares por barril por ejemplo? son los que hoy han hecho ¿qué? venta de futuro sobre petróleo y los que han comprado futuro sobre petróleo ¿por qué lo han hecho? porque creen que ¿qué? que subirá quéckee bueno lo han hecho por tar 예 eso todo do Gracias.